Los famosos han nominado, han tirado sus dardos, se me cayó el teléfono o más bien han partido el cerdito. Casi lo guardo. Muchas personas se llevaron... No, no, yo no, pero varios se han partido el cerdito. Uno se llevó una buena sorpresa. Bueno, varios se llevaron unas sorpresas muy gratas y eso está que arde adentro con las nominaciones. Las nominaciones así quedaron. Romé, Maripilli, Clovis, que se era de esperarse, y Alana y Paulo. Así que para uno de ellos es la última semana en la Casa de los Famosos. Ustedes tienen el poder de salvar a su favorito. Yo creo que ya vayan yendo a la Casa de los Famosos.com y voten por su favorito, que yo ya lo hice. ¿Tú ya lo hiciste? Yo, claro, obvio. Eso sí les voy a decir una cosa. Todos están y le tienen miedo a ese temido Zoom. Y ya más adelante les vamos a recordar quiénes fueron las personas que quedaron nominadas. Al igual que revivir esa tensión que hubo entre Cristina y Paulo, momentos y horas antes de que iniciaran las nominaciones. Esto es... Realities After Dark. Gente, buenas noches. Gracias por conectarse. Soy Denica Yulavala para ustedes. Y yo soy Beta Mejía y han pasado cosas que muchos consideraban inexplicables en la Casa de los Famosos. Traición, problemas, conflictos, emociones, llanto. De todo. Pero la realidad es que incluso dentro de los mismos cuartos que se daban de que eran amor y paz, existe el conflicto. Como pudimos ver con Paulo y Cristina, que se dijeron varias cositas bastante elevaditas de tono. Vimos un intento de pedir perdón por parte de Romé hacia Lupillo. ¿Quién más? Se me escapa. Aleska, muy cercana. Se está metiendo ahí a tierra. A Clovis. Algo que es importante resaltar es que en la gala Ibaza decía que un poquito conveniente por ese lado. Y creo que fue Ariadna que decía que Aleska va a hacer todo lo posible por llegar a la final, lo que sea. Y lo está logrando. No tuvo ningún voto hoy, Beta. ¿Qué te puedo decir? Ni uno. Nadie la nominó. Nadie, nadie, nadie. Puede ser que llegue. Ya dijeron hoy que estamos en la recta final. No sé si son cuatro o cinco semanas, pero lo puede lograr. Sí, está sumando. Está sumando. Lo que siento es que está jugando un poquitico con fuego, pero más adelante les vamos a contar sobre eso. Yo lo que pienso es que todavía creen que exista esa posible reconciliación entre Lupillo, Romé, Maripilli y Clovis. No, no, no. Y si hay reconciliación, ya no va a haber vuelta atrás. O sea, ya no va a regresar esa estrategia ni ese equipo ya. O sea, o se va a hacer individual o sigue con agua, pero no creo que regrese a tierra. Bueno, ahora primero con lo primero. Vamos a revivir cuáles fueron las nominaciones del cuarto fuego y a ver quiénes encontraron unas sorpresitas que iba a alterar el juego de las nominaciones. Bueno, jefa, en esta ocasión vamos a tierra. No vamos a seguir tolerando las faltas de respeto, las humillaciones, los insultos, los sobrenombres. Entonces, evidentemente pasó algo en la gala en vivo, así que voy a darle dos puntos a Maripilli. Y un punto a Clovis porque me sorprende que le llama a la mayoría de los habitantes muebles, pero sin embargo yo que llevo menos tiempo que él, he ganado más cosas que él. Así que no creo que sea compatible la palabra mueble con todos los habitantes. Bueno, le doy dos puntos a Maripilli. Creo que ella es la manzana podrida aquí en la casa. Creo que ya todos estamos un poquito hartas de su actitud, de su personalidad, de cómo se lleva con todos, de cómo asume que todo es de su color. Y le voy a dar un punto a Clovis, simplemente por estrategia. Dos a Maripilli, uno a Clovis. Gracias, Paulo. Gracias. Dos puntos a Maripilli. Creo que no merece llegar a la final una persona tan mala, hipócrita, maleducada. Creo que nos ha hecho daño a todos los que estamos en esta casa. Y con un punto voy a nominar con esto. Me quiero desenmarcar de cualquier tipo de alianza y aunque no sirva de nada, le voy a dar un punto al esca, porque no me gustan las personas que fuerzan para generar contenido y porque no me olvido de lo que me hizo. Ya vieron. Miren, la verdad es que los argumentos de Paulo me parecen un poquitico a raíz del odio. Llamar a alguien a la manzana podría cuando, al igual que muchos, ha tenido altibajos, pero la verdad es que a diferencia que es, al igual que muchos, ha tenido sus altibajos, sus tropecios, lo que sea. Pero a diferencia de otros, Maripilli ha estado ahí en esos momentos que los que la necesitaban estuvo ahí. Entonces, lo vimos con tierra cuando hubo un momento de pedir perdón, cuando hubo un momento de que a ellos les pasó algo malo, estuvo ahí para ellos. Y eso no lo pueden decir todos los habitantes de la casa. Lo segundo, que dice Patricia, analizando la situación, ataca a Clovis cuando la realidad es que Clovis habla de unos muy específicos. Oye, te iba a decir que Gladys tiene que tener mucho cuidado a la siguiente, en tirarle a varia gente. Pero ¿por qué tener cuidado? Si dice las cosas como son, ahí donde voy. Pero por eso lo nominó. La realidad es que... Por eso lo nominó. A ver, ¿de quién habló? De Melaza, que aparece una eclipsa y a veces aparece y a veces no. La misma gente se da cuenta que no es que esté aportando mucho. Habló de Alana, que no se hace sentir muchas veces en la casa. Oye, pero sí es cierto que ha tenido mucha suerte. O sea, está en el... ¿Quién? Patricia, mira, ganó liderazgo, se ganó la moneda. Pero ahí es donde voy. Ha tenido suerte y ha podido ganar. Vamos a dárselo, vamos a dárselo porque todo es meritorio. O sea, uno se gana las cosas. Pero que usted se gane liderazgo no significa que usted esté dando un contenido. Ejemplo, Clovis no mencionó a Cristina. Hablando de Cristina, mira. Es que la tenemos ahí. Y voy a dejar el marranito por aquí. Y Clovis no mencionó a Cristina en la parte de los electrodomésticos de la casa. Sí, no. Entonces, no es que esté mencionando por mencionar. Ahora, si a usted le cae el guante, que aguante. Sí, totalmente. Vamos a ver qué están conversando ahí estas dos señoritas. Seguro, pero no tanto, ¿no? Porque si no sube a Lupillo y sube a... No, no tanto porque yo bajé. No, ellos, pero que van de... Solo tienes unas, dos. Y le ponemos la fría. Claro, pero como ellos dicen que... O ella... ¿Alguien te va a echar? Me la hacen, por favor, para hacer confeccionado. Entiendo lo de la fogatita. Te debo mitad de un aguacate. No, ¿sabes qué te lo iba a ofrecer? Ah, ok. Porque si no se ponen malos. Ok. Ok. Bueno, pues era de esperarse. Ejemplo. Por lo menos Cristina. A pesar de que yo no estoy de acuerdo con muchas de las acciones y como se expresa en muchas ocasiones, la razón por la que el mismo, la misma Gladys no pudo meterla en los electrodomésticos, hoy demostró una cosa. Y creo que ella se lo decía a... A Pablo, ¿no? Que ella no quería seguir. A Pablo. Ah, sí, fue a Pablo. Ella no quería seguir las indicaciones de Lupillo porque se iba a convertir en un mueble no teniendo el carácter y lo que la ha llevado mal o bien hasta el punto que está ahora. Porque la verdad es que ella empezó jugando sola y con su carácter, con lo que sea. Entonces... Imagínate, después de setenta y tantos días ya de ser República Independiente y haber logrado grandes cosas, la excluyeron, le dijeron muchas cosas y ahora, en la etapa final, ay, si vota por alguien, pues obviamente ella no va a hacer caso y va a seguir fiel a sus convicciones. Y eso me parece muy bien. A diferencia de otras personas que simplemente son peones de una jugada maestra. Se están sumando a la estrategia de Lupillo porque saben que Lupillo es fuerte y tal vez con él puedan remar a esa etapa final, pero quién sabe hasta cuándo pueda llegar. Aprovechando que dices eso, vamos a revivir las votaciones o las nominaciones de Tsunami. No, mino con dos puntos a Romé porque se ve que extraña mucho a Ariadna, así que apoyaremos a la causa para que ese reencuentro suceda muy pronto. Y con un punto a Clovis por estrategia. Dos a Romé, uno a Clovis. Gracias, Alana. Bueno, dos puntos para Romé por el hecho de apoyar la acusación que se le hizo a Lupillo en falso. Un punto para Clovis que lleva tres meses atrás de Aleska y no ha conseguido una ananina. Ya debería de descansar, en realidad. Ok. En este momento sería solo por estrategia y lealtad a mi equipo porque realmente me encantaría nominar a otras personas. Y voy dos hacia Maripili y uno a Romé. Dos a Maripili, uno a Romé. Gracias, Aleska. Gracias, jefa. Le doy dos puntos a Romé y un punto a Clovis. Dos a Romé, uno a Clovis. Gracias, Lupillo. Gracias. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches. Toma asiento, ponte los anteojos, toma ese martillo y rompe el puerquito para que me digas que hay adentro. Eso. ¿Qué dice, Geraldine? ¿Hay un papelito por ahí? ¡Guau! ¿Qué dice? ¡Guau! ¿Restas tres de tus votos recibidos? Exactamente como dice ahí. De los votos que hayas recibido o recibas, se van a restar tres puntos. Ok. Muy bien. Ahora sí, comenzamos el proceso de nominación. Ay, esto se me había olvidado. Estaba tan emocionada con él. Geraldine, por favor, dime, ¿a quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Ok. Dos puntos para Clovis, un punto para Romé y la razón es porque pues será una nominación mutua. Tres cosas, tres cosas de esas nominaciones. El beneficio desperdiciado, ahí es lo que le salió a Geraldine. Si le hubiera salido a algunos de los que tenían buenos puntos, hubiera, creo que, pues esto es un poquitico más interesante. Pero todos cumplieron ahí su estrategia, o sea, todos cumplieron lo que iban a hacer. Me hacen falta argumentos. O sea, están votando, o sea, me las hacen decir, no, es que Clovis llega detrás de a la escalvera. ¿Y eso qué tiene que ver? Di las cosas como son, ¿no? O sea, la nalguita no tiene nada que ver con las pestañas. Ahora tendremos que esperar hasta el posicionamiento para escuchar realmente por qué los nominaron. Otra cosa que me pareció bastante interesante fue a quién hubiera nominado a Leska si no estuviera ese pacto o esa lealtad con su equipo. ¿A Clovis? No, yo creo que uno hubiera sido a Cristina. Esa guerra está casada. Y vimos a Cristina y a Patricia hablando precisamente que no confían un poquitico en a Leska porque está un poquitico con tierra, porque está un poquitico. Ahí van tres poquiticos. Llevan de traguen. No, es uno y dos con Clovis. No, también sí está haciéndolo. Pero sí está haciéndolo. Va a agua y les cuenta, no, está en tierra, Augusta. Y va acá y le dice a Clovis. Por lo menos, y Clovis le va a decir a todo el equipo. Está jugando un poquitico con fuego, pero hablando de fuego, a ver qué están hablando ahí. Yo lo último que está escuchando acá, porque yo estoy en toda, es que veo a Pablo aparentemente tranquilo con el tema de la nominación. Patricia dijo que le iba a ayudar hasta donde más pudiera. Déjame aprovechar esta cámara que está libre. que después empieza por el mundo. Pero Pablo ya ha regresado, ¿no? Ya ha regresado del Zoom. No, pero en esta no creo que esté tan fácil la cosa. No, no la tiene nada fácil. Ojo, hasta... Hasta este momento, como está la cosa, hay una buena guerra ahí. Si llegase a ganar fuego o agua y salman a uno de esos, ahí se volvió a complicar por lo que sucedió la vez pasada. Entonces, definitivamente, para que tierra se mantenga un poquitico más firme, tiene que ganar la salvación y que el juego quede 2-2. Si llegase a quedar 2-2, ahí sí se pone interesante la cosa. Los fans se van a dividir. Se van a dividir entre Maripilli, Clovis Romé. Entonces, ahí puede ser que también temen un riesgo alguno de ellos de tierra. Entonces, tienen que ponerse bien las pilas y ganar ese beneficio. Ok. Sí, porque ¿sabe qué? Imagínense, solo imagínense que todo fuera simultáneo, que pudieran ver, porque es que la vuelta es que de esos tres, la que tiene más apoyo es Maripilli. Entonces, se va una fuerza, que ella fue la primera a regresar, se va una fuerza impresionante y deja a los otros dos como que, uy. Pero bueno, hablando de tierra, vamos a revivir cómo fue que votaron ellos. Y yo sí te iba a decir algo, pero vamos con eso y te doy mi punto de vista porque también estamos queriendo soltar. Le doy dos puntos a Pablo porque creí que era mi amigo, pero está haciendo ya estrategia de dominarme toda la semana para sacarme. Un punto a Alana porque, pues, yo diría que no tiene personalidad y se la pasa peleando con Aleska y se la andó la de mí. Bueno, obviamente la casa viene contra el cuarto tierra, así que hay que jugar duro. Le doy dos puntos a Melaza. Creo que es un buen chico, pero con falta de personalidad. Se deja manipular por su papi Lupillo y tenemos un acuerdo y faltó su palabra, ¿no? Y le doy un punto a Pablo. Creo que ya hizo lo que tenía que hacer la primera semana y después se convirtió en un electrodoméstico. Gracias, Globis. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero no nos arruine todo. ¿Qué dice? Duplicas tus votos. Cuatro puntos a Pablo y dos puntos a Alana. Pablo, por estrategia, quiero que él salga con nosotros. Ahorita somos menos en el cuarto. Tenemos que pensar muy bien a dónde tirar los puntos y quién queremos que suba. Y Alana, para que haya este... Espero salga la otra persona y en agua. Y ella, pues, si tengo que decir algo, pues, a veces es muy conveniente. Bueno. Aquí sí les funcionó el beneficio. Aquí sí lo supo utilizar y, de hecho, a Romelero en el beneficio de duplicar sus votos y a las dos personas a las que... A las que ya había nominado y le salió, claro. Y Melaza, yo creo que se salvó precisamente por esa votación de Romel. Que creo que está muy acorde a lo que está sucediendo y a lo que está hablando el público. Pablo no se ha comportado de la mejor manera. Creo que llegó intentando hacer un juego y hacer unas estrategias y hablar un poquitico su vídeo de tono. Más adelante vamos a revivir precisamente. Más adelante voy a comentar algo porque no me pareció ciertas actitudes vocabulario de su vocabulario que estaba diciéndole a Cristina. Pero bueno, eso ya vamos a estar hablando más adelante. Algo que sí sucedió y es que la casa inició súper tensa. No sé si viste, pero cuando se conectó Nacho en la casa hay veces que o deja tenso o deja unas sonrisas en la casa, pero no. Cristina y Maripi intercambiaban conversaciones, ahí se puso intenso el asunto. Vamos a recordar. Maripili, ¿estás cerca del récord de Clovis? Estoy tranquila porque tengo un público que él me puso aquí y aquí me voy en el momento que el público diga no que ellos me quieran dominar. Me pueden dominar toda la semana, todas estas últimas semanas y el público me va a regresar porque yo confío en un público y Puerto Rico me ama, me quiere, me adora y me han dado la seguridad de yo estar como estoy y de seguir luchando aquí. Puedes no quedar nominada esta noche. Bueno, no, 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 mi amor, porque es que hay un odio por ahí fuerte de fuego, viene de fuego. De fuego. Especialmente. ¿De Cristina? De Cristina, de Patricia y de el mismo, es que yo creía que era mi amigo, Paulo. No. Aquí nadie tiene odio, Nacho. No, nadie tiene odio. Nacho, son tres meses, son tres meses aquí, son tres meses que es normal que uno se pelee, que uno haga mil cosas. Aquí hay dos que llegaron un mes y no entienden lo que es la convivencia. Entendido. Romé, tú también estás a muy poquito de las seis nominaciones, te están saliendo las cuentas hasta ahora, ¿cómo esperas el resultado de esta noche? Creo que vamos. El profe, ¿no? El profe. ¿De matemáticas? El profe de matemáticas, de gramática, ¿de álgebra, de qué? Pues ya todo un poco, ¿no? De la vida en general. Pero sí, yo creo que nos vuelve a tocar, creo que sí, calculando, va a ser por esa tirada y ni modo. O sea, Nacho, al final, yo también, el otro día lo dijo muy cierto, Clovis, o sea, nos da orgullo el que nos hayan tomado como peones y haber llegado ahorita hasta aquí. Creo que hemos hecho bien las cosas, hemos hecho las cosas de corazón y siempre con valores y principios. Eso no se va a perder, pase lo que pase y creo que la gente lo ve. Ok, Cristina, Maripili habla de odio. ¿Juega el odio esta noche? Habla de odio la que tiene todo el odio dentro. Maripili, para mí, eres indiferente en esta casa. Ay, tú también para mí, mi amor. No me hacen nada. Déjame escuchar, déjame escuchar a Cristina Maripili. Gracias. Adelante, Cristina. Gracias. Es que me hace mucha gracia porque puedo hacer muchas cosas, pero creo que mueble no he sido, pero sí he tenido, dentro de que digo las cosas a la cara, educación, que es de lo que carece. Creo que menos, menos tierra que la aceptó otra vez. Todos estamos bastante cansados de las faltas de respeto de Maripili, así que a mí me gustan los récords, yo tampoco tengo miedo a la nominación, pero creo que se los merece ella. Bueno, ahora tiene educación cuando le ha dicho a Leska mil cosas, a Dame, ella se ha peleado aquí con todo el mundo, ella es la menos educación que tiene aquí en la casa y la menos que ha hecho porque no mueve ni un dedo. Tiene un odio negro, mira, ayer le dieron la sorpresa a Clovis y lo que votaba era odio a ella, en vez de alegrarse de un compañero y de un familiar. Ella tiene el corazón negro y la otra pues se me llevan igualitas porque es que... La otra se llama Patricia y lo que tienes es una envidia que me llega hasta aquí. La envidia que nos tienes. Envidia yo, mi amor, yo no tengo envidia, a mí gracias a Dios todo me va muy bien. Sí, de verdad. Envidia eres tú, envidiosa eres tú. Pero de qué te voy a envidiar. ¿Qué casualidad que Patricia llega un mes a un mes y ya me quieren sacar y están con... Ellas no pueden jugar solas, ellas tienen que estar juntas y unirse a agua para poderme sacar. Voy a cambiar de tema, voy a cambiar de tema. Maripilli, este es un juego, relájate. Voy a cambiar de tema. Gerardín, sabemos tú. Gerardín. Relájate tú. Relájate. Un juego. Guau, 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 guau. Eso estuvo interesante. Vieron la cara de Aleska cuando Maripilli dijo eso de Cristina. Ella también quiere decirlo, pero sabe que por lealtad a lo que está sucediendo se quedó mejor quietica. Pero algo que sí me parece... O sea, la realidad es que Maripilli puede ser cualquier cosa menos envidiosa. Sí, no, 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 no. Cero. Pero la verdad es que también ha tenido conflictos con todos dentro de la casa. Por eso, pero... ¿Quién es para decirle a Cristina que ella también se ha peleado con todo el mundo? No, no, no. Pero es que el argumento que está dando Maripilli era precisamente eso. Que Cristina está diciendo que Maripilli es o que no sé qué cuando ella ha sido lo mismo. Las dos. Maripilli no se está excusando de esos problemas. Simplemente diciendo, pero usted qué manera era decir si usted estaba exactamente a lo mismo. Y es que Maripilli es tan fuerte, tiene un público tan fuerte que puede caer en... Como que me tienen envidia, pero realmente es un juego y a lo mejor es como... Tenemos que sacarla más fuerte. No, pero es que la que dijo envidia fue Cristina. Cristina dijo que... Ay, no sé si sea envidia, Beta, no sé, no sé. ¿Por qué, por qué? No me convence que sea envidia lo que se tienen. No, no, es que entre ellos lo que hay, entre, por decir, entre Aleska y Cristina lo que hay es un pique. Pero salió Patricia Cerpicada. Esta lleva un mes aquí y me quiere sacar. Pues es que sí, mami. No, no, no. Los dos países, como dijo Lupillo, los dos países divididos. Pero no está tan dividido. O sea, no es que esté 50-50. No, no, no. Maripilli tiene una balanza así. Exacto. Exacto. Ay, Dios mío, esa Maripilli puede llegar lejísimos. Y el patriotismo y demás, pero... Veamos qué están diciendo. Si tú quieres seguir jugando, vas a seguir jugando. O sea... Vas a seguir jugando y con un mejor competidor. Sí, güey, porque de verdad, no sé, parece que tenemos un problema de sociedad ahí afuera, güey. ¿Cómo es posible que dejen a alguien así? O sea... Vale. Ya le pedí a mi público también. Gracias, mi pato. Por nada. ¿Tienes con qué... Ah. Así que no tenías con qué cortarlo. Interesante lo que dice... Lo que dice Pablo. Creo que son patadas de ahogado. Porque es que... O sea, ¿cómo va a cuestionar lo que el público ha hecho? Si lo ha hecho, él lo ha hecho es por algo. Y también me daba una curiosidad por qué le agarraron tanto coraje a Maripilli. Sí, a ver, si todos han estado nominando a todo mundo, ¿por qué ahorita así muy team de agua y por qué Maripilli... O sea... Hater is gonna hate. Cada quien está contando su historia a lo que le conviene. Pero exacto. Y está intentando tirar indirectas para que el público diga... Ah, sí, pero... Al público... Al público no se le puede engañar, papá. No se le engaña. Así que vayan y voten a la casalosvamos.com. Ahí es donde usted está fallando, Pablo. Pero bueno, a ver qué está... Hablando ahí de la controversia boricua. ¿Se fue? No, yo creo que esa relación ya está dando frutos, Beta. Hace unas semanas yo te decía no, no creo, pero ya está. En la gala presentaban a las cuñadas de Aleska. Ya no las cuñadas. No sé hasta qué punto es como estrategia, conveniencia. A ver. Están muy callados. Sí, ¿qué pasó? Están preocupados. ¿Pueden votos para que te salven o te vas solo? ¿Qué chingados? Ah, a Paolo. ¿Quién salvar a Paolo? Es lo que te iba a decir. Yo digo que la logística anterior, ¿no? La logística con la misma de la vez pasada. Que me voy solo, dice Iván. Sí, no, igual, igual. Dale, güey, gracias, cabrón. Bueno, nos esperamos mañana la salvación de quien gana también. Sí, sí, sí. Para que no se desperdicien para ningún lado. Ay, no. Para el confe. ¿Por qué? ¿Por qué? Fuck. Bueno, si quiero, vamos a comer carne arrachera así rica. Romanadita bien delgadita. Que iba por Lupillo cuando le dijo a Lesca y ahora lo necesita. Pero, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Pero, ¿entonces por qué con Maripilli sí está la línea bien marcada y la odian? Porque a Maripilli se les fue el parche, se les fue la gallinita de los huevos de oro. Ellos sí saben que Maripilli es fuerte. Entonces, es lo mismo que pasó con Tierra. Igual por eso le tiraron a Lupillo, porque como se fue, bueno, vamos a tirarle cosas negativas. Bien, la deducción es muy clara. Cuando Maripilli llegó a donde ellos, que sí, la recibieron, ellos se aprovecharon de una situación en la que peleó con Tierra, ¿qué hicieron? Le envenenaron mal la cabeza a Maripilli. Para traerla con ellos. Claro, o sea, le hablaron mal de Tierra para que ella se quedara más acá. Se fue. ¿Qué hicieron con Lupillo? Lo mismo que hicieron con Maripilli. Le echas más tierra a Lupillo. No, no me parece que haya, Pablo en específico le dice a Lupillo, no me parece que le haya hecho esto, si es tu amigo, que no sé qué, que hacen, envenenarle mal, envenenarle mal la cabeza. Entonces, por eso es que yo digo que a veces tienen, no sé si rabo sea una mala palabra, pero de paja. ¿Por qué? Porque es que usted está haciendo un juego a través de la manipulación y es de la conveniencia y luego se queja de que otra persona se vaya. Y una cosa que te iba a decir también es que Lupillo le dice, oye, Pablo, pues pedimos votos, pero a ver, está Alana, que es de su equipo supuestamente más directo que es Agua, ¿qué pasaría si salvan a Alana? Esta Patricia, Patricia gana la salvación, digo, y salva a Pablo. Si Patricia retiene el poder, salva a Pablo. Creo yo, pero también... ¿Y qué pasa? Todos los votos de Agua van para Alana, topos y tierra dividida. La cosa es que también hay ese empoderamiento femenino entonces no sé si Patricia salve a Alana solo como que por eso. Aunque Cristina ha dicho mucho que está cansada de esa pelea que tienen a Leska y Alana que puede influir sobre Patricia y la verdad... Bueno, en cualquiera de los dos escenarios va a pasar lo mismo. Si uno de los dos se salva a Pablo o... O sea, los salvan Pablo y Alana entonces se va a volver a poner el juego más tenso. pero yo creo que ahora quedó alguien que entre los otros tres podrían derribar a esa persona. Ay, es que eso va a estar muy cañón. Todo depende de quién quede como con el beneficio de poder salvar. Pero has escuchado mucho la palabra negociación dentro de la casa últimamente, ¿verdad? Mucho. Todos hemos escuchado... O ni siquiera escuchado, hemos visto tratados de libre comercio. Así es. ¿Qué les parece si nos vamos a esa negociación que está teniendo tierra con agua? A ver. Pablo. ¿Qué rollo oyes? Aquí, viniendo a hacer la visita o la pregunta. Siguen teniendo los mismos objetivos ahorita. ¿No viste, güey, con esta c*** como me pisotea, güey? Pero, Pole, ¿tú crees que salga ya? A mí me vale m***o, güey, yo la voy a seguir subiendo, güey, hasta que salga la c***a. O sea, por ningún motivo yo me asociaría con ella, güey. O sea, la gente va a pensar que, o sea... No, claro. ¿Me entiendes, güey? No tendrías que hacerlo con ella. Sino con nosotros y es diferente. Si tú me dices ahorita, pues sí, la jugada no salió, pero no salió y si tú me dices que igual no sale, yo tengo esperanza y te voy a decir por qué. Porque para mí, para mí, güey, ¿ok? Para mí. Ariana fue lo que generó el problema entre ustedes. ¿Ok? Para mí. ¿Ok? ¿Me entiendes? Ajá. Eso se colocó allá arriba y fue notorio para muchas personas, por eso recibiste una llamada viendo lo que pasó. Ajá, ajá. Entonces, es ahí donde yo digo no estamos perdidos en el panorama. Les pido mucho apoyo, Resistencia, sabemos que evidentemente no están muertos. Hemos ganado casi todas las batallas y bueno, perder una batalla no es la guerra. Que ven salvavidas. Ese barco ya, ese barco ya salió. ¿Y le vas a entrar o qué? Para echar tu posición la voy a intercarnear con Aleska porque ella tiene dificultad votar por el otro de tierra. Ella no puede votar por el otro de tierra porque siente, se pone triste. Ah, no, claro. Claro, claro, claro. Ya lo sé. Yo siento que te está buscando la vuelta. Sí, pero mi público no... No, hombre. Si no haces las cosas bien. Claro. ¿Qué más? Se puede jugar. Sí. Se puede hacer estrategia, es válido. Claro. Pero no veo limpio pisar a otro. Que no sea incompetencia. Tenemos que irnos paso por paso de jueves a jueves. ¿Puedo entrar? Claro. Claro, por supuesto. Pero... Yo creo que... Ven. Yo quiero hacer uno y uno. ¿Cómo que uno y uno? Se van a desvistuar todos los votos. No me parece. ¿En serio? No me parece. ¿No te parece? No, porque me estás diciendo y la lealtad a este cuerpo y la lealtad a mí. Claro, la lealtad y la lealtad a ti. Esto va a salir ilesa, güey. ¿De qué hablas? ¿Ilesa de qué? De verdad, güey. Tú vas a cagar todo este pedo, de verdad. A mí no me hables así. Te lo he dicho un par de veces en este concurso. Te lo vuelvo a decir. A decir, la tercera y la última. Paula, pues... Bueno, te estoy hablando mal. Si me estás hablando mal. Si me estás hablando mal. Si te crees que a los tres meses y medio va a venir alguien a decirme quién tengo que nominar o cómo me conocéis. Os lo digo. Una más, güey. Yo vengo aquí a sentarme contigo, a hablar contigo porque me preocupas. Porque tú antes ya lo has hablado todo con Lupillo. Yo no estoy queriendo lo mismo y no me estáis escuchando. Seguimos. Ok, repito. Yo quiero que me hables más así. Ya está. No te voy a hablar más así, pero sí escucha. No voy a escuchar nada. ¿Yo habla con ella? No, te va a mandar a la p***. No. Bien, Cristina. Bien, 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 bien. Me parece muy bien su postura. Aparte, ¿qué le pasa a Paulo gritándole así? La vas a caer. La gente en completo de desacuerdos. Me parece una patanería. ¿Y por qué no le contesta así a los otros si es tan bravito? ¿Por qué? A ver, le faltan pantalones para enfrentarse así a los hombres. Así no se le habla. Y mucho menos cuando usted supuestamente su interés es su beneficio. O sea, el beneficio del cuarto. Pero entonces, claro, como no está haciendo lo que él quiere, pero le conviene o por intentar ganar puntos por un lupillo, no le parece. Pues, papito, es que aquí no se hace lo que usted diga o lo que diga el otro. Se hace lo que... Si su interés y si usted fuera un verdadero líder estaría enfocado en el interés particular de su cuarto. Exacto. Ahí, y yo se los he dicho, yo no estoy muy de acuerdo con... Ah, nos quitaron el 24-7. Con algunas acciones de Cristina, pero así no se le habla una dama hermano y mucho menos manoteando. No, 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 no. Aquí no toleramos esas vueltas. Y luego con esas palabras ya... No. Muy mal. Pero superapruebo, Cristina, que siga el curso con su postura. O sea, usted puede dar a entender el mensaje. Mira, Cristina, yo creo que si hacemos esto y nos aprovechamos de esta situación, podemos tanto... El poder de las palabras, Betas, ¿sí o no? A través de los gritos, de manoteando, de no sé qué. Pero mira, aquí tenemos al protagonista de la noche. ¿Qué te parece si lo escuchamos? A ver, ¿qué está diciendo? Alexka dijo que muy conveniente ese mal y muy malo. Algo que le dijo no pilla ese borde. Y que nosotros había quedado que sí. ¿Es adicional? Pero ahora no sé, ahora yo, yo nada más sabía, yo, yo no sabía quién iba a votar los demás. Yo sabía, lo tenía yo muy claro yo. No sé cómo estuvo ella, pero me hace muy raro. Por eso digo, o sea, si no tenían y los demás tampoco, ¿de dónde sale la decisión de que se hagan? Acuérdate que ellos, ellos me suben a mí. ¿Con seis o con cuatro? O con cuatro. Y si me suben con cuatro, hacen el flip y suben a la nana. ¿Me entiendes? Digo, van a darme dos y dos y el otro le puede dar dos. ¿O a mí? O sea, ¿a mí dos? Uno más, o tres, o sea, y de los adicionales uno a mí y a lo mejor dos, Alana, pero como a mí me quitaron tres, por eso subo. Alana, entonces si Alana, si Alana pasa, tuvo que haber pasado de panzazo con alguien más, y solamente estamos cuatro. Sí. ¿Me entiendes? Yo no pude haber estado en igual de nombres. Igual de abajo, güey, para que me jalara Alana. Sí, sí, sí. Porque a mí sí me dieron los tres. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que puedo haber sido así. aunque tengo que... Ah, sí. Aunque sí. Yo pensé que a ti tú fías cosas con seis, pero si no, si son cuatro, entonces ellos tenían cinco adicionales. Ah, no, bueno, cinco puntos, ¿no? O me dieron dos a mí y uno adicional, o sea, alguien dos a mí y uno adicional, tres, y Alana uno y uno. Y entonces al quitarme tres... Pero no, Alana. Si le das dos a Alana, ella tiene dos a Alana. Entonces el siguiente... Qué linda. Ella piensa que le pusieron votos. Pero mira, aquí está el máster de estrategias que hace lo que le digan. Pero ¿qué quieren lograr con esa...? O sea, ¿cuál es el interés de lograr cómo fue la votación? ¿Cómo qué? ¿Cuál es el interés de lograr cómo estuvieron los puntos? ¿De él? O sea, sí, porque están haciendo la matemática. ¿Qué sé yo? ¿Hacción de las maracas o qué? Miren, importante. Free time. Al final del día siguieron un par de instrucciones que le dio Lupillo, varios. Por otro lado, lo que les decía en la gala, Divaza dice que Aleska está... Lo tengo aquí entre comillas. Mosquita muerta, lo dijo la Divaza. Ariadna dice que Aleska hará lo que sea para llegar a la final. Y también vimos... Nadie le cree a la pobre Aleska. Nadie cree que sea genuina esa conexión que tiene con Clovis. Yo sí creo que ella es muy genuina y se mantiene como que ahí, o sea, ella está jugando con sus intereses. Al final del día, es real a lo que ella está pensando, pero sigue formando parte de una estrategia global, entonces está siguiendo el camino de Lupillo. A tal grado que Lupillo le explica a Patricia Aleska no va a poder votar por este y se te va a tener que ir para ti. O sea, que si no vota por Clovis es porque hay algo. Otra cosa de Lupillo. Tanto que dice que quería a Clovis y en vez de darle el voto a Maripilli se lo dio a Clovis. Entonces, no. Están haciendo lo mismo. Pero bueno. Todos son títeres de todos. Sí, literal. Y ya me acordé lo que te iba a decir, que no es envidia a lo que le tienen a Maripilli, es a mala leche. ¿Cómo decir que mala leche? Mala leche es como que por mala leche quiero que se vaya. Como por mala sangre. Ajá. O sea, no es envidia como le envidio a ella. Es como mala intención. Ok. Sí, total. Pero no es que le envidien. Es una... O sea, no hay un argumento sólido porque todos han pecado. Entonces, es como que... Y aparte de todo, están diciendo cosas que no son. Porque dicen, no, es que ella no tiene apoyo. Pero sí ha demostrado que sí tiene un apoyo del público. Mándala para que tú veas todo el apoyo que tiene. Ahorita van a ver. La van a seguir mandando y por como he visto Puerto Rico y por lo que me han enviado a través del DM, las fiestas que se hace y el apoyo que hay en PR, eso va a estar, espero, Candela. Va a estar muy bueno. Pero, ¿qué les parece si revivimos ese momento en el que precisamente Cristina no quiere ser un mueble? A ver. Muy bien, Cristina. ¿Qué le dijiste, Jaquín? A Pablo ahora. Que se le está comiendo el juego. Dices, te está comiendo a ti, Dios, ¿sí? Yo que ya no quiero ni jugar a lo que juegáis vosotros. Yo pienso que aunque tengan diferencia, no gritarse delante de la gente porque nos mancha como cuartos. Si a mí me da p*** lo que piensan los demás. ¿Ya? Sí, pero nos quejamos de ellos y entonces... Yo me quejo de la falsedad. Nadie me ha dicho que hay Lupillo y yo he hablado con él. Nadie. ¿Me estáis aquí diciendo de verdad los puntos y creéis que yo voy a decir... No, que diga Lupillo. El objetivo no ha cambiado. Aquí, el que tú entiendas que es números no te va a hacer ni desleal ni falso, al contrario. Lo que te va a hacer es leal a tu equipo. No, pero entonces voy a ser desleal si hago lo que me dé la gana. No, tristemente está haciendo... No quiero que lo tomes a mal, pero quieres que te hable, claro. Poco inteligente, amiga. Yo no me quiero juntar con esa gente. Por ende, nadie se está juntando, pero por ejemplo... no me puedo sentar en la fogata porque estamos todos juntos. Pues no te sientes. Ya, pero entonces me está afectando también que te hace esa buena unión. Me afecta porque yo aquí he vivido algo insoportable, con tierra y con agua. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. No, pero ¿por qué se lo fue? Ahora, inteligentemente, se pueden mover las fichas para que no exista tanta posibilidad de que tú subas, de que Paulo suba. Amiga, pero entonces, hablas claro, estamos aliados con agua. ¿Quién está aliado? Amiga, entregué. Pero es que, amiga, lo veis como si esto fuese un juego de estrategia. Si lo es. No lo es, lo habéis convertido vosotros, es un reality de convivencia y aquí tienen que llegar a la final los que conecten más con el público. Estoy harta, tía. Vosotros tenéis el mismo objetivo que agua, que es acabar con tierra y no coincide con mi objetivo. Pero la semana pasada tu objetivo era tierra. Yo estoy diciendo que no me parece bien esta nominación. ¿Se me está escuchando? No, ¿qué me ha dicho hoy, Paulo? No, pero Paulo, ya no es todo. No tienes lealtad al grupo. Perdona, entonces tengo que hacerlo de Serrat porque no se puede hablar con vosotros. porque mi opinión no cuenta. ¿Por qué a mí no se me puede escuchar? ¿Por qué se enfada cuando yo le digo que yo no quiero hacer eso? Pero no sé qué pasa, ustedes no pueden. O sea, de verdad, yo voy a acabar este concurso siendo un mueble sin personalidad, de verdad, con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, al final voy a nominar lo que me dice Lupilla que tenga que nominar. Es que, tía, es que para eso que me echen que me echen de este concurso. O sea, yo no voy a acabar siendo lo que más detesto en un concurso. Ay, papá. No, yo ahora voy a tener un grupo con lo que me ha costado tener un grupo para no decidir nada. Oye, va a ser una lana, va a ser una melaza. No, hombre, no. No, porque tú lo veas así significa que es la verdad absoluta. Esa es tu realidad, eso es como tú lo ves. Amiga, ¿cómo no va a ganar Lupillo Rivera, mi amor? Si todo el mundo aquí ha hecho lo que ha querido él, si consigue lo que quiere siempre, ¿cómo no va a ganar ese concurso él? Con todo se hace lo que quiere. Yo no creo que hace lo que quiere con todo. con su aceitito con todo hace lo que quiere. Ah, bueno, pero la lideresa soy yo, mi amor, con todo el aceite. A mí Lupillo no me cae mal, pero me cansa. Yo, yo y tal y la estrategia tal, chico. Amiga, yo no sé. Chico, ¿sabes lo que dijo Lupillo? Que te ibas a ir tú. Tía, haz lo que tú sientas. No, pero tampoco tengo tu apoyo. No, pues si te estoy diciendo hombre, ya, pero yo sola no puedo jugar. Si vosotros vais, ¿a qué? Jefa, yo creo que la psicóloga la voy a necesitar. Miren, de esa conversión que rescato, no le quieren llamar alianza a lo que claramente es alianza. Es una alianza totalmente. Indiferentemente como lo quieran llamar. A su conveniencia están diciendo que no es alianza. Volvemos a lo mismo. Es una cosa mental que sí es. Juego de conveniencia. Es una alianza. Ahora, también siento que hay cosas, hay unas emociones muy fuertes y no quieren es que otra persona llegue a mandar. Porque eso que dices, es verdad. Lupillo mandó en tierra, luego se fue para agua y está mandando en agua. Entonces, yo creo que ellos no quieren hacer lo que Lupillo dice. Entonces, ahí entra un problema de conflicto. Pero, ahí es donde cada quien tiene que ser muy inteligente y mirar hasta dónde aprovecha la ola. ¿Qué es lo que le dice Patricia? Sé un poquito más inteligente, Cristina, no te lleves por tus emociones porque al final esto te conviene para tú no subir. Pero es que muy complicado porque, ejemplo, ¿a usted le gustaría hacer lo que otra persona diga solo porque sí? No, y menos si ha sido república independiente y menos si ha aguantado de todo para seguir ahí en la competencia. que están conversando ahí precisamente el cuarto fuego. Te dieron solo dos espacios, te digo, dan tres, lo suben. Yo me dan tres y no te digo el tercero, mira lo que te digo. Porque mira lo que dijo Clovey, mira lo que dijo Clovey, Clovey lo metió, Clovey no es tonto, claro, Clovey no es tonto, no se va a echar el público de Lupillo en contra. Y ahora cogiendo a esta también. No es tonto. Mira, a él le falta así para brincar para agua. Ah, ya, claro. Te lo digo yo. Él no es tonto, él no es tonto. Brinca para agua. Él es así. No, pero no lo van a aceptar. A brincar para agua. A Clovey sí. Y mira que mucho se ha cuidado también conmigo. Él no es tonto porque por algo se ha cuidado tanto conmigo. No, yo no. Yo siento que él sabe también. Yo no puedo con Clovey, ya también lo digo. Yo no, yo no. Ya ha llegado al límite con Maripil y con Clovey. Clovey, o sea... Él es tierra, muere en tierra y él no se va a ir y aunque él quiera no lo aceptan. No, no lo aceptan. ¿Tú quieres apostar? Yo apuesto lo que quieras a que no lo acepte. ¿Quieres apostar? ¿Quién no lo va a aceptar? Iwanagua. Ah, no, no. ¿Quién no lo va a aceptar? En ese aspecto, ajá. No lo aceptan. No, pero yo te digo que él se vaya. Espérame, espérame. Están hablando las dos. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién no va a aceptar a Clovey? Ah, ¿cuál? ¿Quién? Pero dime una persona que no. Pues todos, güey, ahí. Yo no estoy hablando de si lo aceptan o no. Yo te estoy hablando de las intenciones de que él brinca al payá. Ah, pero pues no lo ves que ya se tató la pinche TV aquí en la... ¿Quieres apostar? ¿Quieres apostar? Si se va a romper. ¿Quieres apostar? ¿Cuánto le duró el recolte? Sí. Un día, el otro día se lo quitó. Pues, güey, se estaría estrellando, güey, contra la pared. Pues entonces estamos tan lejos. Si tiene las intenciones, ya con eso basta, güey. Pero te digo una cosa, mira que no soporto a Clovis. Pero es que como se vaya a romper, cualquiera se queda con la maripilla y yo también iría a agua. Mira que yo no lo soporto. Es más, yo creo... Cualquiera se queda, vamos. Yo me ahogo, pero vamos. Yo creo un cuarto que se llama Terraza y me voy a dormir ahí. Hombre, yo me quedo con la maripilla y con la gallina y el otro ya. Y ella. Sí, pero yo me di cuenta hoy, bueno, lo volví a confirmar, que cuando ella está asustada empieza ahí a actuar así. Es súper feliz. Es súper feliz porque tiene que gritar felicidad que no tiene. ¿Por qué eso? Porque necesitas conocerte tu mamá. Me encantó cuando le grité, lo sentí tan natural, güey. Dije, Maripilli, relájate, es un juego. Relájate tú. ¿Sabes qué? Por eso no digan de esa agua no beberé, porque Patricia ahorita se le salió. Tanto que criticaban al cuarto de tierra y están teniendo problemas entre ellos, no llegan a un fin, hablan mal, toda la cosa, véanlos ahí. Hace unos minutos y antes de las nominaciones, Pablo y Cristina se estaban diciendo de todo y ahora están... Y ahorita ya están. Es que no hay ninguna familia perfecta, ningún noviazgo perfecto. Lo que sí puedo decir es que la tierra se ha mantenido firme en ese momento de que no entra nadie, se les ha ido participantes, pero ahí difiero yo un poco. No creo que Clovis se vaya para agua. Yo creo que todo es posible. Nadie creía que Lupillo iba a abandonar ese barco y se fue. Puede que Clovis... No creo. Vaya porralesca ese cuarto, ¿eh? No creo, pero bueno, esto cada vez se va a poner mejor. Vamos a ver quién se gana ese poder de la salvación, si puede permanecer con ella... Patricia. Patricia y salva a Cristina o Pablo o se lo roba alguien de tierra y ahí se pone interesante la cosa. ¡Uy! Nos quedamos sin luz. Nos quedamos sin luz. Uy, me recordó a cuando vivía en el barrio. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Besos! ¡Hasta luego!